...se implementa, porque este cambio es temporal, la titular de la oficina del alcalde pasa a ser secretaria de desarrollo sustentable por seis meses, se termina de implementar, a lo mejor en menos tiempo, si en menos tiempo se logra esa implementación de los sistemas y se reducen los pendientes, los pasados, al número que estamos buscando, que prácticamente se debe eliminarlos, hacemos entonces el regreso de Cidia Ortiz a la oficina del alcalde, y entonces ponemos a un urbanista, a un técnico en la materia, encabezando... ...se implementando la de las plantas... ...se al que está haciendo, se observa la de las plantas... ...desdeven si la discoveredas a las plantas, las plantas de Cidia Ortiz... ...se implementar en la Universidad de Cidia Ortiz... ...se implementar en el plan de la planta... Gracias.